Está el partido igualado, ellos también tienen un gran equipo... ...y bueno, hay que seguir cogiendo las ideas, pero vamos en el buen camino... ...los compañeros me han acogido muy bien, que eso ayuda muchísimo... ...poco a poco tengo que ir cogiendo los conceptos del míster... ...eh, ir mejorando cosas y estoy seguro que va a ir fenomenal.